A intentar un tier, un tier 4 Vale, pues nada, vamos allá ¿Estás todo un guiquito? No, es que me han quedado las pinas dentro, me han quedado las pinas Bueno, pues hola y muy buenos días a todos los suscriptores y personas que vayan a ver esta locura de vídeo El vídeo que se está procesando, yo ahora mismo estoy en directo casi 10 horas El vídeo que se está procesando es de fusionar un grifo tier 1 Bueno, un grifo tier 3 con un grifo tier 1, me ha salido rana Yo ahora mismo tengo 5 mascotas tier 3, vale Y bueno, a ver, vamos a lo importante Hoy estamos un día tal como salgo, 27.9 del 2019 Suena ahora mismo... no, pero es que encima me voy a quedar aunque me suena con un tier 2 Bueno, suena ahora mismo a 10.56 minutos con 40 segundos Tengo una temperatura de meditación de 19 como un grado, si no me da relativo al 41% Así que relativamente me van a dar ganas de llorar, los explico las marmotas Para fusionarlas, gasté 4, compré el pack de oferta de 22 euros cada una O sea, cada pack de 2 estaba a 19 euros, como están ahora los grifos Y las compré Ahora, fusioné eso Significa que las marmotas que veis aquí de tier 3 Son 4 marmotas fusionadas para un tier 3 El grifo que veis aquí es un grifo, un panda, una marmota y otro grifo que he conseguido comprar en el juego He perdido un 5% de cocina, he perdido un 5% en recolección Pero el grifo que me han dejado comprar en el juego, el primero, o lo que más han sido con euros Me ha ganado la experiencia de combate Y voy a hacer la locura de 4 mascotas y 4 mascotas que son 2 tier 3 Con un cochino 35% fusionarlas en directo Y en este vídeo y a llorar Voy a querer llorar porque aunque me salga bien y tenga un tier 4 que va a ser para llorar 1, 2, 3, 4 Voy a tener que recolectar con un tier 2 O sea, lo que voy a ganar con un tier 5 Sí, un tier 20 Lo que voy a ganar con un grado 4 Si es que lo consigo y no lloro No llorar porque es que me van a dar ganas llorar No llorar Mis ganas te van a dar Como no suba A mí por lo menos Y me voy a quedar con un tier 2 pajarito Y un tier 2 y un tier 4 Pero con la habilidad que podría aprender Si es que la aprende y no lloro Y no es más amargo de estas dos Volveremos a ver Así que sin más dilación No quiero alargar más la agonía Esto ya es para llorar Pero bueno Es que esta es premium Premium limitada Solo me deja con limitadas Y clásicas con clásicas Tendría que hacerlo con esto Así que Vamos a meter esto Ay, Dios mío 8 mascotas Bueno Vamos a meter esto La apariencia quiero el grifo Y habilidades quiero el combate El alineamiento no lo quiero Pero quiero el combate Quiero el combate Quiero el combate Así que No me va a dejar 8 Mascotas Dios mío Que locura voy a hacer Venga va 8 mascotas Para un tier 4 Por favor Por favor Por favor ¿Qué ha pasado? La primera bebé ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué la primera? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha dicho? La primera que ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Yo veo Esto no puede ser Esto no puede ser La primera que Pero ¿Qué concho es esto? Creo que lo de la letra Fusión 8 mascotas Ya está Oye mira Asco ¿Eh? Ay Fusión 8 mascotas Venga Por favor Creo que lo primero Tiene que ser una letra Lo de la he dicho Lo primero no sé qué Creo que lo primero Del nombre Tiene que ser una letra De las mascotas Esa fue una señal De que no lo haga ¿No? Pues vamos Ay no Que hay que darle aquí Por favor Un tier 4 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 Pero No hombre No va a venir Con prueba Eso fue una señal Sí De que no va a subir Vale Pues Pues no me deja Que no lo haga Ya Ya Esto es para llegar Pero bueno Que se va a quedar En 33 Si Un 35% Mascotas 8 We the fairies Love honey 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 Por favor Tier 4 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 He recuperado la regulación Ah Estaría llorando Sí Sí Entiende Un T fresh Mascotas Ponte Del 4 8 mascotas premium, que son prep Uff, que pedazo de niño va a quedar niño Tus muelas Espérate que está en rojo, esto que es Juá, es un 40% Que le activa que no me aumentara lo otro Ay, por favor Que bonito, que bonito Tengo un grimo tierno No me lo es que ahora tengo un tierno Para recolectar Uff Uff Que me da Se escucha que esto es para llorar Y felicidades, sí, sí Porque un 35% es muy chungo Son 8 mascotas 8 mascotas 88 euros se llama el grimo 88 euros Que si quita los de la oferta me da lo mismo 80 euros Que me da igual 88 euros Esto que veo aquí son 88 euros Por cierto, se te está pegando unos cortos el directo Casi no lo perdemos Si, si, da igual Es que estoy grabando Me está procesando el directo anterior El vídeo anterior Este me lo va a procesar ahora Y el directo Está YouTube Es que se atraganta Ay, Dios mío La foto la subo al Twitter ya Y podía estar llorando ahora mismo Ocho mascotas Se te quedan tier 3 Escucha, ahora tengo que recolectar con el pollito ¿Sabes? No tengo que recolectar con el pollito Buah Oh, gracias, gracias por ayudarte por mí De verdad De verdad, gracias Buah Escuchar Es que, a ver Esto me ha salido bien Pero hace un momento me ha salido mal ¿Vale? O sea Un 35% Te sale rana Y te comen los mocos 8 mascotas a la basura Para un tier 3 Que esos son 3 mascotas A ver, o sea 3 mascotas Te gastan 33 euros Y tienes un tier 3 Y de 33 a 86 euros Van muchos euros Van muchos euros Muchos, muchos Son muchos euros Voy a subir las dos fotos No, subo la buena A ver, el tier 3 Ya es para llorar Ay, Dios mío El tier 4 en amarillo Esto es como la joyería Y como las armas Saben amarillo El grifo Yo esto no lo sabía Voy a hacer spam del vídeo Pero me da igual O sea Spoiler Me da lo mismo Ay 88 euros Son 8 Mascotas Mascotas ¿Cómo se llaman de estas? Pre-Pri-Premium 88 euros Son 8 mascotas premium Y Este Es El Resultado Pero Premier no se escribe así En que me he equivocado Premier Vete Bueno, morcilla Twitter Hombre Lo feliz que estoy Y ahora mismo estoy Una nube Lo malo es que ahora Voy a tener que Rindear con un tier 2 Pero Este va a ser Mira, ahora que lo tengo Voy a decir el secreto Que eres cubierta noche ¿Vale? Estoy publicándolo en Twitter ¿Qué narices? Te quito el directo Y fijo la foto Ya te digo Sí, para las bichitas que tengo Me da lo mismo Sí, sí, es que Es que Hay 88 euros Son 8 mascotas premium Y es Y ese es el resultado Ese es Me he comido una E Ya está Con fallo y todo Se va a quedar Me dais más Si lo puedo rectificar Y subo Venga, va Vamos a hacer las cosas Eliminado Ni te ha equivocado Y te das cuenta Sí, elimínalo Ya está Pero lo he eliminado Sí, sí lo he eliminado ¿No? I am standing ready to help you Porrecer Pero escucha Se ha quedado Lo he eliminado Ya no sé ni lo que estoy haciendo Es que me he vuelto loco O sea, es que he estado de loco De loco Lo que acabo de conseguir No me lo creo ni yo Ni arco Y si me sale mal Son 88 euros A la basura Para ver Autriz O sea Como si fuera un collar Madre mía Ese es el resultado Ese no Sería este 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 Y pongo E Madre mía Esto tiene en las teclas Borrán Es que estoy de los nervios Estoy de los nervios Y este es el resultado Y pongo un punto Son dos puntos Chato Venga Ahora sí Tuitear Madre que parís París Estoy de los nervios Me tengo Yo no sufro el corazón Pero estoy muy acelerado Me estoy tomando un energético Y estoy muy acelerado Fíjamelo Fíjamelo Estoy de los nervios Perdido Estoy como una moto Estoy loco Y como me ha dicho Hace un momento Estás loco Eso fue una señal Que fue una señal Como que no lo hagas Y más a 10 Y esperate Que sigo grabando el día Bueno, bueno, bueno Madrecita mía Madrecita mía Bueno, a ver Que tengo que cortarle este A ver Es que yo os lo digo Lo tengo aquí como Esto Cuenta como que hay un espectador más Soy yo mismo Ahora sí Un espectador que soy yo Pero estoy grabando ¿Vale? Aquí lo tengo puesto Por el Twitter ¿Vale? O sea Es que esto es No me lo puedo creer No me lo puedo creer Un tier 3 Ha hecho tier 4 Gracias al grifo Que me han dejado comprar Y aprendí un 5% de experiencia De comparte Y la regulación Me podíais cambiar Ahora ni meter por cocina Pero no te va A caballo Bueno, no he regalado Son muchas tier 8 euros Bueno, pues ya está Ya está Ahora a grindear Con un tier 2 Y ahora voy a decir Bueno, para que se quede En este vídeo Otra ahí Está el chat de comentarios Y yo pensando Que estaba esto ¿Será posible? Fuá Y yo aquí haciendo los cambios Y todo Y no se ha visto Bueno, pues este es el resultado Ahora sí No me da ni cuenta Que estaba mostrando El chat de comentarios Esa es la mini ventanita Que tengo yo Con los comentarios Este es el resultado De los de Twitter ¿Vale? Y el resultado Madre mía El resultado de la fusión Es ganar el 5% De la prueba de combate Que ya no tenía Del grupo Que me han dejado A comprar el juego Estoy nervioso Estoy nerviosísimo Es que no me puedo creer Lo que acaba de pasar Lo que me ha pasado Es lo que ha pasado Ahora El grifo que he perdido Para fusionar con este Que me ha salido rana Un 15% de probabilidades Y esto un 35% Se podía haber quedado En un tier 3 Y 8 mascotas A la basura Para un tier 3 Que en realidad Son 3 mascotas Con 33 de euros Te sales No con 88 Ha salido bien Y la durabilidad Se ha disparado Se ha puesto al rojo El rojo En vez del amarillo Bueno, bueno Y la mascota Está en amarilla Como la joyería Premio Y todo eso Y ya está Y ahí lo fijan En Twitter Ya está Estoy temblando Estoy temblando Pensando que me podía Haber salido un tier 2 O sea Uy, un tier 2 Menos mal que no Como las cosas Que te bajan Y te voy a jalar Sí, sí Estaba viéndose el Estaba viéndose el chat De comentarios Estoy Estoy Vamos a ver Yo no sufro el corazón Pero es como si fuera El amago hacía una Tranquilada Estoy muy nervioso Bueno, que corte por aquí el vídeo El que lo vea va a flipar Yo todavía no me lo creo Muchísimas gracias No corto el directo, eh Sigo el directo Vamos, para cortar ahora Y estoy perdiendo El 200% de experiencia Pero bueno, me da igual Muchísimas gracias A todas y a cada una de las personas Que soléis pasar por los directos Esto es increíble Os deseo que paséis un feliz fin de semana Por favor Intentad tratar A las demás personas Como vos tenéis que tratarse A vosotros mismos Y siempre que podáis ayudar A las demás personas Que es gratis, ¿vale? O que solo sea porque es gratis Ay, Dios mío Ayudadlas Un saludo y un abrazo Si no te equivocas Exactamente